Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. Jóvenes araucanos realizaron la campaña con el fin de limpiar un sector del Caño Córdoba. Organizadores solicitan para la próxima campaña maquinarias por parte de las administraciones. El pasado fin de semana un grupo de jóvenes realizaron la campaña de limpieza de un sector del Caño Córdoba del municipio de Arauca. Se necesita maquinaria para poder destaponar este caño. Nos pusimos los guantes y nos pusimos en la tarea de intervenirlo. No pudimos tratarlo ni siquiera al 10% de lo que este caño necesita hacer intervenido, pero sirve como mensaje para los ordenadores del gasto, como el gobernador, como el alcalde, como los diputados que también se pongan en la tarea. Necesitamos una retroexcavadora y necesitamos unas volquetas, porque donde está el taponamiento ya hay maleza sembrada, ya hay una capa de arena, ya uno puede caminar por ahí. Entonces ahí está el problema donde las aguas ni siquiera pueden cumplir su recorrido, sino que se presenta el deportamiento del Caño Córdoba. Las personas que en las redes sociales apoyaban la campaña jamás llegaron a la cita en el Caño Córdoba el pasado sábado. Es un tema como de populismo, como es como a mostrarse en las redes sociales, pero a la hora de la verdad, del dicho al hecho hay mucho trecho y pues aquí no vimos sino solamente a un grupo selectivo de personas que estuvieron acá cumpliendo con la tarea como araucanos, que a esa citación que hicimos por medios rayales, por medios de la lupa araucana, por medios de todo ese tipo de herramientas que nos brindaron para hacerle la invitación y pues ha sido muy poca las personas que han estado acá. Para el líder de la campaña de aseo manifestó que se necesitan maquinarias para poder destaponar el Caño. Es la prioridad más grande que necesitamos en estos momentos, necesitamos ni siquiera el tema de una pajarita, necesitamos una retroexcavadora, necesitamos una retroexcavadora, necesitamos unas volquetas. Yo aprovecho este momento para darle las gracias a los medios de control, a los medios de comunicación también, la Policía Nacional está acá, está EMAR, EMAR también nos acompañó con sus operarios, nos va a colaborar con una volqueta ahorita para sacar lo poco que pudimos sacar del Caño Córdoba. Esto es intinte político, pero hay que reconocerlo. Hay un grupo selectivo de personas que apoyaron a un ex candidato al Senado y hoy en día están acá, sin gorras que los identifique como araucanos con sentido de pertenencia. Ese grupo es la Matusmanía. Se unieron a este trabajo de comunidad y aquí estamos. Según Javier Parales, esta campaña de la limpieza del Caño Córdoba hasta ahora inició. El hecho de que hoy no hayamos podido intervenir, ni siquiera el 10 por ciento, y que no hayamos tenido la asistencia masiva del pueblo araucano, no nos va a dar impedimento para seguir trabajando por este Caño Córdoba, que es una prevención de una emergencia sanitaria que tenemos que atenderla. Van a haber más fases, aspiramos de que la segunda fase, la tercera fase y muchas fases más donde vamos a intervenir este Caño Córdoba, ya tengamos el corazón en la mano del gobernador, del alcalde, poniéndonos a disposición el banco de maquinarias para tratar este caño. Esta semana se programará otra nueva fecha para realizar la limpieza del Caño Córdoba. Queremos programar otra fecha, esta semana le pido, le pido, ya si alguien está viendo esto, le pido que nos acompañe. Hay un puesto de mando unificado donde está el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, donde están los agentes de control como la marina, bomberos, el ejército, está todo el mundo, pero como uno no tiene, no va de parte de ninguna institución, pues no tiene ni voz ni voto para presentarse a dar, digamos, hacer esta solicitud tan urgente a esos agentes de control y a esos agentes territoriales. Entonces, la invitación es que quien tenga, digamos, cualquier diputado, cualquier, vamos, vamos allá y exponemos el caso. Necesitamos la urgencia, necesitamos con urgencia que nos metan la mano a este tema. Los organizadores de esta campaña de limpieza del Caño Córdoba hicieron un llamado al gobierno departamental y municipal para que se vincule con algunas maquinarias en la próxima jornada. ¡Gracias!